Toda la gente está corriendo hacia allá. Todo se ha intensificado. Cuidado. Hay desesperación, todo el mundo gritando. Miren cómo corre la gente. Oh, miren las llamas. No puedo creer. Cuidado. No. El auto, el auto, el auto. El auto. Cuidado. El auto. El fuego está cruzando al otro lado. Gracias, gracias, gracias. Es el auto. Aquí está. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Dios. ¿Qué quiere? Dios no se va a meter ahí porque... Oye. Esa. Oye. Es que estáis. Eso es. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.